¡Eh, Babs! ¡Cuánto me alegro! 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal. Y cuando nos equivocamos, nos rendimos con su actitud. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto con los dientes con Dios. Hacía tanto que no veía alguno de estos. Cree que habían muerto. 12. Es lo mismo, ¿no? Han despertado espiritualmente como resultado de estos pasos e intentamos llevar este mensaje a otros adictos y practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. Nuestro orador de hoy será Güellon, a quien conocéis de estas reuniones. Bueno, ya sabéis que soy Güellon y soy adicto. ¡Hola, Güellon! Y la cosa es que hoy quiero estar limpio y no deseo estar colocado. ¡Tiene razón! Me alegro de estar aquí. De estar en cualquier sitio, pero limpio. ¡Así se habla, Güellon! Incluso en la cárcel. Ya llevo limpio 24 horas. Y ahora estoy seguro de que mi enfermedad quiere mi muerte. Sí, estoy aquí con vosotros hablando mierda sobre lo fuerte que soy. Lo fuerte que me siento, pero mi enfermedad está ahí fuera, en el aparcamiento, haciendo flexiones, esperando la ocasión de darme una patada en el culo y mandarme a la calle. Sí, sí, sí. Cicatrices en las manos, en los pies, dos ataques de endocarditis, hepatitis C. Y solo Dios sabe cuántas porquerías más en el hígado. Perdí una buena esposa, una mala novia, y el respeto de todo aquel que me prestó alguna vez dinero o me hizo un favor. Empeñé el tocadiscos, mi bicicleta, mi guitarra national y una colección de sellos que me había dejado mi abuelo. Y cuando ya casi estaba acabado y andaba por las esquinas en un sitio donde mear y sin que nadie me hubiese conocido, amado o alguna vez maldijese mi nombre, ¿sabéis lo que me dije? Me dije, Bailón, qué bien lo haces. Ya lo creo que sí. Pensaba que era el drogadicto personal de Dios y que si Dios había previsto para mí que me colocase, no habría hecho que colocarse fuese tan mal. Sí, sí. Ahora sé que tal vez me queda un colocón más, pero lo que dudo muchísimo es que me quede una recuperación más. Sí. Sí. Así que si hay alguien por ahí que está tocando fondo, yo le ayudaré. No importa quién seas, ni qué hayas hecho, ni a quién se lo hayas hecho. Si tú estás aquí, yo también. Sí. 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 El grupo Semilla de Mostaza regala llaveros por mantenerse limpio. Si lo has ganado, sube a buscarlo. ¿Quién lleva nueve meses? Mucho tiempo. Es mucho, tío. ¿Quién lleva seis meses? Sí. ¿Quién lleva tres meses? Bravo. ¿Quién lleva un mes? Y ahora sigamos. Para la persona más importante de esta sala, ¿quién lleva 24 horas o tiene un deseo sincero de vivir? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, tío. Bravo. Si nos colocamos esta mañana... Dios me da serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Quién lleva un mes? ¿Quién lleva un mes? Gracias.